Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a seguir hablando de los endulzantes artificiales y no artificiales, es decir, cosas que no sean glucosa, que utilizamos para endulzar nuestros alimentos y los riesgos que estos conllevan a la salud. En un video previo que les baja en la parte de arriba hablábamos de cuál de estos endulzantes se ha asociado con un riesgo de cáncer, y el día de hoy tenemos un artículo diferente hablando acerca del riesgo de infartos al corazón. Y especialmente vamos a hablar de un artículo bastante bonito y bien hecho, debido a esto se publicó en una de las revistas más importantes de ciencia del mundo, que es la revista Nature. Y justo aquí estaban buscando riesgos o factores de riesgo que tenían las personas para padecer de infartos. Este fue un estudio de metabolómica, o empezamos con un estudio de metabolómica. Metabolómica es, por supuesto, tomamos la sangre de muchos individuos, eran mil personas. Veíamos el nivel de una gran cantidad de sustancias y después veíamos cuáles de esas personas tenían infartos para ver cuáles de las sustancias están elevadas en qué individuos. Estos estudios, por supuesto, no son tan limpios, porque puede haber asociaciones con muchas sustancias y específicamente los investigadores encontraron que la sustancia que más fuertemente se asociaba con el riesgo de infartos en estas personas es justamente un endulzante. Este endulzante es el eritritol. El eritritol se utiliza para varias cosas, entre ellas, por ejemplo, los frutos del monje, varios productos para pacientes con diabetes y varios productos en dietas cetogénicas, es decir, en las que no se consumen carbohidratos. Este es un alcohol dulce que se encuentra en la naturaleza, entonces no tiene que ser tal cual etiquetado como endulzante artificial, porque no es artificial, de nuevo es un alcohol que se produce de manera natural en algunos compuestos alimenticios. Lo que hacen básicamente las compañías es que lo extraen este alcohol y se lo ponen a una gran cantidad de cosas. Es muy fácil de agregar a los productos, sin embargo, por supuesto, no tiene ninguna caloría, es básicamente equivalente a la azucaralosa. De la misma manera, una vez que lo consumimos, no es metabolizado en el cuerpo, por ejemplo, por las bacterias, lo que por supuesto ayuda a que no tengamos decaimiento dental y caries, y tiene varias ventajas sobre otros edulcorantes artificiales y de nuevo no artificiales. Por supuesto, esto ha hecho que se convirtiera en una opción muy popular en la actualidad, de nuevo para pacientes diabéticos, para dieta cetogénica, para algún otro tipo de persona que quiera sustituir el consumo de azúcar, de glucosa, con el consumo de alguna otra sustancia. Ahora, entonces estos investigadores dijeron, ok, estamos encontrando de manera serendípica, es decir, no estaban buscando el efecto de este endulzante, sino que estaban buscando en general cosas que se asociaran con infarto y encontraron un poco de casualidad la presencia de este endulzante. Entonces, bueno, dijeron, ahora necesitamos determinar que realmente está teniendo un impacto, porque el hecho de que esté elevado no significa que necesariamente haya causado el infarto esta sustancia. Como ya dijimos, a lo mejor eran muchos pacientes con diabetes los que consumían este sustituto y por eso era que se relacionaba con infarto. Recordado que correlación no significa causalidad. Entonces los investigadores ahora tomaron sangre de seres humanos y le agregaron de manera artificial eritritol como parte de la investigación y justamente vieron que agregando 45 micromolar, las plaquetas tenían un alto riesgo de volverse hiperactivas y formar trombos y formar coágulos. Entonces, bueno, tenían este segundo paso. No es solamente que estuviera asociado en los estudios de metabolómica, sino que además podían ver que mecánicamente, mecanísticamente esto, esta sustancia, cuando estaba elevada en sangre, podía llevar a estas plaquetas a formar coágulos y potencialmente poner a los pacientes en riesgo. Después querían no solamente ver células aisladas, es decir, plaquetas, sino en un organismo vivo y repitieron un experimento parecido en ratones. Y en ratones justo les administraban suficiente eritritol para llegar a 45 micromolar y vieron que también entraban en un estado de hipercoagulabilidad, es decir, tenían un riesgo elevado, por supuesto, de tener infartos y formación de trombos. Finalmente, 45 micromolar se fueron a investigar, bueno, este es el número que nos está saliendo de riesgo para presentar infartos. Vamos a ver qué tanto lo está consumiendo la población y vieron que en un consumo de, vamos a ver, un smoothie, por ejemplo, de 30 gramos, que contuviera 30 gramos de eritritol, este llevaba a un incremento hasta 45 micromolar o más de eritritol en sangre y este persistía por unas horas o incluso por un par de días. Entonces, una persona que estuviera consumiendo esta cantidad de eritritol, por supuesto, está en un riesgo mucho más elevado de tener un estado de hipercoagulabilidad y desarrollar coágulos. Ahora, en el artículo yo reportan que un porcentaje importante de las personas tienen esos niveles de consumo de eritritol en Estados Unidos al menos, por lo tanto, poniendo a una gran, gran población en riesgo de infartos. Sin embargo, otro tipo de investigaciones, todas se los voy a dejar en la descripción del video, muestran que no es tan, no es tan frecuente de este consumo alto. Sí, en un percentil 90, es decir, el 10 por ciento de las personas en Estados Unidos que más consumen este edulcorante, sí estarían consumiendo estos niveles peligrosos, que incrementa el riesgo de infartos. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no consumen los 30 gramos que estamos hablando, sino que se quedan entre 15 y 7 gramos al día. Evidentemente, esto no significa que uno, ese 10 por ciento que sí llega al nivel de riesgo, no esté en un riesgo mucho más incrementado de coágulos y tenemos que ser muy cuidadosos con ellos. Pero también, este es un primer estudio que está demostrando un efecto a través de varios mecanismos. Será interesante ver más adelante si a lo mejor una dosis más baja, pero más prolongada en el tiempo, también nos puede llevar a un riesgo de infartos. A fin de cuentas, este eritritol, aunque lo consumimos y después lo vamos eliminando, no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo que va teniendo sobre nuestras plaquetas. Solo están demostrando aquí un efecto a corto plazo. Con todo esto, por supuesto, la recomendación actual que podemos dar es no consumir el eritritol en exceso. Básicamente, no estar consumiendo más de 30 gramos al día. Por supuesto, si podemos disminuirlo, especialmente cuando tenemos riesgo de trombosis e infartos, sería una muy buena idea. Ahora, llegar a prohibirlo o llegar a decir y recomendar no consumirlo para nada, es un poco más complicado. Hemos platicado mucho en estos videos y en todos lados del riesgo y el impacto a la salud que tiene actualmente el consumo de azúcar. Este es muy conocido, por supuesto, incrementa el riesgo de diabetes, de hipertrigliceridemia, más adelante potencialmente infartos al corazón y al cerebro, etcétera, etcétera, sobrepeso y obesidad, etcétera, etcétera. Con todo esto, sabemos que el consumo excesivo de azúcar es malo. Evidentemente, la recomendación es no comer tanta comida dulce. Sin embargo, a muchas personas les encanta la comida dulce. Entonces, dentro de ese contexto de las personas van a consumirlo porque les gusta, buscar estas otras soluciones o estas otras sustancias dulces potencialmente puede ser algo muy bueno, pero tampoco debemos creer, como nos hace creer la publicidad, que todos los edulcorantes o algún edulcorante es perfecto para la salud y no va a tener consecuencias. Todo consumo en exceso es malo y, una vez más, la dieta ideal es baja en sustancias dulces. No deberíamos comer todo el tiempo sustancias dulces, por más que nos guste. Entonces, evidentemente, esta es la información que tenemos hasta este momento y de nuevo les estoy dejando en la descripción bastantes, un par de artículos para que lo puedan checar con más detalle. Pero bueno, así estamos. No necesariamente prohibirlo, no evitarlo a toda costa, pero también ser cuidadosos en la cantidad que estamos consumiendo, especialmente si tenemos un riesgo alto de padecer infartos y trombos. Es el eritritol, que se encuentra, entre otras cosas, en dulce. Todos estos que no son fruta del monje, que es un edulcorante que se ha puesto muy de moda últimamente, en dietas cetogénicas y, por supuesto, también en productos para pacientes diabéticos. Sean muy cuidadosos, hablen con su médico y con su nutriólogo y de esa manera lleguen a el mejor tipo de dieta para ustedes y siempre que sea idealmente lo más natural y lo más lleno de vegetales, lleno de frutas, lleno de fibra, lleno de agua. Finalmente, quiero dedicarle este video antes de terminar a algunos miembros que apoyan este canal con una donación, nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirlo con todos los demás. Este video se le dedicó a Leonor Pávez Cabezas, M, Ferdinand Fernández, Franza Oseas de Ecuador, Henry Blachke, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Doctora Susana Vidal, Rosabra Murillo Gómez, Doctor Fervin Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Glis53 y Luis Ernesto Peraza. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes, y también nuestra página de SynapsysMex. Está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.